Grita Radio, señal binaria en tus que pueda llevarse a cabo toda esta gran fiesta literaria y en realidad le damos la bienvenida a Lisset Aedo. ¿Cómo estás? Bienvenida. Ella es directora general del Instituto de Cultura de León. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, buenas tardes a todos donde se encuentran. Primero, es muy importante decir que hay un gran equipo del Instituto Cultural detrás. Imagínense, 34 ediciones. Si no hubiera un gran equipo detrás para llevar esto a cabo, simplemente no se hubiera podido llegar a tantos años. Y sí, hay un gran equipo y hay muchos cómplices que nos respaldan también, que nos acompañan desde distintas dependencias. Por supuesto, la alcaldesa en turno que ha dado un enorme impulso a la feria este año, muy particular. Pero sí, un gran equipo siempre respalda este gran proyecto. Y la forma en que se han apropiado los ciudadanos, que le han dado alma, le han dado espíritu, y lo han convertido en una verdadera fiesta año con año. Me sorprende la convocatoria, ¿no? 34 años de que salió de la Ciudad de México, que se trasladó hacia acá, y son 34 años que se ha mantenido la parte cultural, la parte de estar leyendo, la parte de fomentar muchas actividades. Porque no solamente es la lectura, sino tiene que ver muchas actividades. Creo que la parte cultural tiene que ver con pintura, con arte, con música, con n cantidad de cosas, que tiene que ver mucho en el apoyo para poderle dar esa gran difusión, y que sobre todo la población también aquí, en la parte de León, pues tenga siempre actividades. Hace ratito en la conferencia de la prensa decías que no solamente es la feria, sino se extiende a una cantidad impresionante. Entonces tienes una gran responsabilidad todo el año. O sea, te has de volver loca haciendo una cantidad de cosas, y sobre todo, pues con ese ímpetu de decir, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué le podemos dar a la ciudadanía para que tenga diferentes actividades? Sí, mira, te platico un par de cosas rápido. Primero, sobre la historia de la feria que comentabas ahorita al principio. Aquí en León, antes de 1990, 90 comienza la feria, pero antes de 1990 había varios ejercicios que ocurrían en diferentes partes de la ciudad de venta de libros, que se hacían llamar ferias de libros. Pero ocurre esto que pasa en 1990, bueno, antes, cuando Pascual Borselli toma la dirección de ferias de libro, con entonces la dirección general de publicaciones, y comienzan a impulsar varias ferias. Las impulsan ellos pagando la programación literaria, pagando el mobiliario, que en muchas no se tenía. Entonces se comienzan a impulsar estas ferias, y una de las ferias que comienzan con este impulso es justo la Feria Nacional del Libro de León, que con estos esfuerzos que ya ocurrían, de tianguis de libros, de venta de libros, y esta idea la lleva el maestro Polo Navarro, que es el reconocimiento con las letras este año, la lleva el Consejo para la Cultura de León, que también se forma derivado de la formación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Y les lleva la idea, les encanta, la empiezan a desarrollar, buscan a Pascual, y bueno, pues son una serie de coincidencias que hicieron esta feria. Y bueno, en ese sentido, sí es muchísimo trabajo el Instituto Cultural de León, entre muchísimas otras cosas, desarrolla 39 programas de desarrollo artístico y cultural a lo largo del año. Somos un gran equipo desde el área operativa, el área de comunicación, desarrollo y las artes, académico, porque también están a nuestro cargo varias escuelas, la de artes visuales, con licenciaturas, la Escuela de Música, las Casas de Cultura, el Teatro Manuel Doblado, la Plaza de Gallos, que los invitamos a conocerlo, es un recinto que es patrimonio cultural de nuestro país, de verdad, es hermosísimo. Y bueno, es muchísimo el trabajo, pero es que así es la cultura, eso es la cultura, la cultura lo es todo. Entonces, pues obliga a las instituciones culturales a desdoblarse en muchísimas cosas, pero más que nada, fomentar los procesos culturales y desarrollo artístico que ocurren desde la población. León, y sobre todo, es un país que tenemos mucha cultura, trae mucho turismo en realidad, y creo que también tiene que ver mucho tu parte de cómo convocar también turismo para que venga, no solamente nacional, sino internacional. Digo, México tiene muchas áreas internacionales que son focos de turismo, pero ¿cómo atraer turismo a León para decir, bueno, en la parte cultural, ¿qué podemos ofrecerle para que no solamente sea como pues el estadio o una cosa o tres cosas que puede ser lo que puede ser como más potencializado, sino tener un legado de cultura que hay mucho también aquí en el estado? Sí, hay, son muchas cosas muy importantes. Bueno, primero quiero destacar el esfuerzo que ha hecho este año la alcaldesa Ale Gutiérrez, porque justo el hecho de ella impulsar todas las ruedas de prensa en las cuales hemos ido a platicar a diversas ciudades de qué ocurre culturalmente en nuestra ciudad, en este caso la Feria Nacional del Libro, pero también muchísimos otros eventos de los cuales León es cede y otras acciones, por supuesto, proyectos culturales de otra naturaleza como el Festival del Globo, como la Feria de León. Yo creo que en nuestro país reconocen a León como una ciudad, como un destino turístico que sabe recibir a los visitantes y que además cuenta con una enorme oferta. Por ejemplo, lo tradicional de León que tiene que ver con la curtiduría, el zapato, la piel, que también es otra área de identificación cultural de la ciudad de León y en general creo que es una gran ciudad que recibe muy bien a los visitantes y en esta administración al menos han emprendido muchísimas acciones para destacar todo esto que León es mucho más allá del fútbol, que también es importante para los leoneses y las leoneses. Es cultura también, ¿no? El fútbol, digo, se creó en Pachuca, pero pues se extendió a todo el país y ahorita es como uno de los deportes más importantes a nivel nacional, digo, internacional también, entonces, pero ese tipo de cosas y acciones tú me dices, hay muchas cosas, ¿cómo encontrar todas esas cosas, todas esas acciones, no? Si yo de repente digo, quiero venir a León independientemente de que decir, quiero comprar piel, no? O sea, cosas de todo lo que se hace por acá, ¿dónde puedo encontrar toda la información? Bueno, hay muchísimos lugares afortunadamente, pueden primero agregarse a las redes sociales del Instituto Cultural de León si quieren saber lo que hacemos por nuestra parte y en coordinación con otras instancias, estamos como arroba cultura león en Instagram, TikTok y Twitter, agréguenos, por favor, en Facebook, también como Instituto Cultural de León, la Feria Nacional de Libro tiene también sus propias redes, arroba fenal de Miquis, también en Instagram, Twitter y TikTok, Feria Nacional de Libro de León, también en Facebook, pero también tienen que agregar, los invito a agregar las redes sociales de toda el área de turismo del municipio de León, se van a sorprender, en León no solo es lo que generan las instituciones, también estamos hablando de todos los esfuerzos de promotoría cultural independiente, tenemos teatro en muchos foros independientes, mucho teatro, mucha danza, todos los esfuerzos que hacen culturalmente las universidades, la oferta es enorme, en León, bueno, tenemos nosotros una campaña que se desarrolló desde el área de comunicación y que justamente habla de cuestionar esto y que decimos, bueno, en León no pasa nada, ¿qué pasa? en León siempre hay cultura, nada más hay que nosotros buscarla, quitémonos un poquito de otros, de repente de otras cosas que estamos siguiendo en Instagram, vamos a ver qué más hay en la ciudad, busquémoslo y te aseguro que vamos a encontrar. Y siempre hay como muchas actividades para hacer, o sea, yo recuerdo hace unos años haber venido a León y de repente estaba muy pequeño las cosas que se hacían, creo que empecé a venir cuando estaban los Corona Music, no sé si recuerdas, hace unos cuantos años, que se hacían conciertos, festivales y tratábamos de salir a hacer como ciertas actividades y decíamos, bueno, pues no hay mucho y ahorita que acabo de llegar, o sea, de nuevo, es una locura, ayer había un concierto aquí a unos pasos, exacto, había conciertos, había actividades, hay cines, hay teatro, hay demasiadas cosas y eso es algo en donde creo que toda la parte del legado cultural que existe en todo el país también se está concentrando mucho aquí en León y están muchos volteando a las actividades que están haciendo porque lo están haciendo muy bien y los felicitamos porque han crecido mucho, digo, no por algo, se está haciendo una feria y se está llevando a cabo hacia otros países, que se dan cuenta, hace ratito veíamos que había gente conectada a España y me decía, oye, está increíble, cómo están haciendo eso, nos gustaría tener también pues como una fiesta de libros, ¿no? O sea, entonces es algo que también se está generando poco a poco en su trabajo como sociedad y en este proceso de sociedad ¿hacia dónde van a llevar ustedes las siguientes acciones el próximo año? Digo, para que la gente vaya calendarizando un poquito de qué vamos a poder ver en León. Híjole, bueno, al menos por parte del Instituto Cultural de León estamos por recibir pues la 35ta edición de la Feria Nacional del Libro, tenemos grandes cosas preparadas de la mano del municipio para hacer crecer mucho más esta feria, tener invitados, ver, explorar la posibilidad, tener invitados internacionales, por supuesto, ampliar la oferta artística, a lo mejor ampliarnos un poquito, vamos a ver, nosotros tenemos abonados otros festivales y otros eventos internacionales desde parte del Instituto como el Festival Internacional de Arte Contemporáneo, que ya ayer hablábamos a Abelina Lesper, escuchábamos a Abelina Lesper hablando sobre sobre esta tendencia de arte, pero de todos modos en León nos encanta, tenemos un festival dedicado al arte contemporáneo, los invitamos, va a ser en el mes de noviembre, también desarrollamos muchos proyectos creamos muchos proyectos de desarrollo de públicos como programa de teatro escolar que lamentablemente desapareció a nivel nacional, una llamada de atención para que los programas no desaparezcan, nosotros lo seguimos generando, le pusimos un poco más de presupuesto para poder desarrollar públicos, es importante acercarlos a las artes escénicas desde muy pequeños y los invitamos a consultar la cartelera, nosotros no paramos en todo el año. Oye, te lo hace pasar increíble y super bomba, estar en cada uno de los eventos, yo quisiera tener tu trabajo, te lo envidio porque estás en el libro, estás acá, estás allá, o sea, yo diría, no, bueno, pues no es trabajo, es diversión. No, yo creo que quienes están en la administración, saben todo el trabajo que hay detrás de estos esfuerzos y a veces como organizadores, pues el equipo a veces no los puede disfrutar porque estás estresado, porque llega el artista, porque hay que atenderlo, porque salen bomberazos, porque pasan cosas, esto ya se desacomodó, llegaron personas que no esperabas, pero sí lo disfrutamos. Sí, yo creo que trabajar en el arte es un verdadero placer, trabajar en pos del desarrollo cultural de las ciudades, de las comunidades, el descubrimiento de los elementos que nos dan identidad para mí y por eso de la recuperación y difusión del patrimonio para mí es un verdadero placer y orgullo. Y aunque yo soy oriunda de la Ciudad de México, tengo aquí en León ya cerca de 12 años, yo me siento ya Leonesa por Adopción, esta es una hermosa ciudad para vivir. Ya el rugido de León está sonando en todos lados, la verdad, eso nos da mucho gusto y bueno, pues obviamente hay que seguir disfrutando, agradecerte que tengas como ese impulso y sobre todo esas acciones y esa energía para poder desarrollar tantas cosas, como tú dices, no son solo unas, seguramente ahorita hay otra vez 454 de aquí a fin de año, entonces es un número que estoy diciendo al azar, pero son tantas actividades que por favor vengan aquí a León porque es una, es muy muy padre, ¿no? O sea, ya lo conocimos, te digo que les he sido mucho de hace muchos años que venía yo para acá y al día de hoy y veo que pues cualquiera puede vivir aquí. Sí, los invitamos, de verdad, León es una ciudad que sabe recibir a sus visitantes, nuestra oferta gastronómica es fantástica, nuestra oferta de actividades culturales, no solo culturales, de negocios, convenciones, reuniones, creo que León tiene un gran perfil, su ubicación, geográfica es estratégica y fantástica de todos lados del país, pueden venir, el clima es agradable también y los invitamos, León los espera con los brazos abiertos. Pues ahí está, no se diga más, nos acaban de hacer una invitación, no nos vamos a ir, nos vamos a quedar, por favor, si nos quieren regresar a la Ciudad de México, no nos vamos a regresar, tú te quedaste ya 12 años, venías de la Ciudad de México, te quedaste y creo que vamos a poder seguir muchos después de que vengan a León decir, me voy a quedar acá porque es una gran ciudad y sobre todo hay muchas actividades en la cuestión cultural y bueno, pues eso obviamente queda a cargo tuyo, síganos a través de las redes sociales, agradecerte mucho por todo lo que estás haciendo, por todos los esfuerzos que están haciendo, te lo aplaudimos, te felicitamos por todo lo que estás haciendo y bueno, pues nada más para despedirnos, algo más que quieras decirle a toda la audiencia que nos está viendo a través de Grita Radio. Pues que se acuerden que en León no nos gusta leer, nos encanta, los invitamos a la Feria Nacional del Libro de León del 12 al 21 de mayo, los esperamos. Pues no se diga más, tráyanse una maleta completa porque hay una cantidad de libros que yo ya llené una maleta, entonces por favor, si traigan mucho, también ayuda mucho la derrama económica, entonces traigan un poco de lana, yo venía con algo y tuve que ir al cajero a sacar unos cuantos pesos más porque no sabes toda la cantidad de cosas que me encontré y que de repente, te voy a decir algo que me encontré aquí que a lo mejor tú no lo sabes, hay un stand de Algarabía, que es un arte, cultura, pop que tiene ahí y hace muchos años sacaron un almanaque en donde te dicen el año en el que tú naciste y los sucesos que pasaron en ese año en el que naciste, tú no lo conocías eso y eso es algo que te puede dar justamente la Feria del Libro, esa edición ya no la están haciendo y aquí acabo de encontrar un stand en donde, bueno, ya Frida, nuestra productora, ya se llevó su almanaque y ya también por acá pues la chica que se encarga de traernos aquí a todo el tour ya va a ir a comprar su almana que te recomiendo, ¿de qué año es? no te quiero decir pero bueno, ahorita me dices pero ahorita buscamos el tuyo y te lo vamos a encontrar porque es muy importante en este tipo de ferias cómo encontrar cosas tan extrañas, históricamente que yo en el año en que nací no sabía que se estaba grabando Star Wars tal vez, o estaba pasando eso, en el año que estaba Frida se estrenó Pulp Fiction, cosas que a nivel mundial pues todo el mundo no sabe teóricamente qué es lo que puede estar pasando entonces esto es algo que podemos encontrar aquí justamente en la Feria del Libro. Oye, pero no solo, bueno, por supuesto esas joyas magníficas que uno se encuentra y que solo a uno que le gustan les da ese enorme valor pero déjenme decirles que en Ediciones La Rana que es del Instituto Estatal de la Cultura van a poder encontrar la oferta de los 20 sellos editoriales guanajuatenses, el canto de La Huehuete, Joaquín Chit, La Cuilo, por supuesto, y muchísimos más van a poder conocer el trabajo de los poetas guanajuatenses más los clásicos guanajuatenses por ejemplo, por supuesto, como Efraín Hernández, como Jorge Ibarguen Goya, los invitamos que también vayan a darse una vuelta todo lo que Guanajuato literariamente tiene por ofrecer. Ahí está, no se diga más, vénganse aquí a León, sobre todo, a toda la parte del Estado y bueno, nosotros seguimos con más. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, le agradecemos, diviértete, síguete divirtiendo, la verdad es que es una gran fiesta lo que estás haciendo y dijiste, si voy a hacer una fiesta que sea para mí, compartirla con todos y sobre todo en la parte cultural y bueno, continuamos con más aquí en Gritarrado, no se vayan, un ratito más nos enlazamos porque también vamos a estar platicando de algunas cosas, hay rap también, entonces están hablando con cosas de rap y ya lo pudimos ver el día de ayer, muy buenos talentos también, entonces está creciendo mucho la parte del legado justamente de cultura, los felicitamos y bueno, seguimos con más aquí en Gritarrado, gracias.